Tengo buenas noticias para ti. Si te suscribes a este canal en menos de 10 segundos, en unos años conseguirás crear el mayor invento en la historia de la humanidad. Un invento que nadie nunca antes ha hecho. Y lo que hará que te hagas millonario. Pero si no lo haces... Por eso, ahora que has visto esto, yo que tú me suscribiría. ¡Muy buenas noticias y chicas! Soy Klaus y esto es un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos al mundo de las pociones. Y es que, como ya sabréis, han metido armas en este juego. O sea, lo que menos me esperaba es que añadiesen armas en un juego de pociones. Que a todo esto, ¿por qué me dicen que coja ingredientes? Pero que ya sé, que ya sé hacer pociones. Pero, o sea, me pone el tutorial otra vez. Digo que no quiero bug y me salen bugs en los juegos. Ahora llevo una época en la que los tutoriales no me gustan. Y cada vez que entro me sale un tutorial. Pues muy bien. Tengo aquí casi todos los ingredientes. Llevo jugados aquí no sé cuántas horas. Y de repente un tutorial. Ah, pues muy bien. Y ahora me la tengo que beber, ¿no? Vale. Muchas gracias por el tutorial, ¿eh? Muchas gracias. De verdad, yo es que creo que alguien se está riendo de mí. Es que me salga un tutorial a estas alturas del juego, pues no lo entiendo. ¿Y ese? ¿Se pueden crear...? Hola, 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 hola. Que se pueden crear armas lanzallamas. Un segundo, antes de probar las armas, quiero probar una cosa que me quedé con la intriga. Ya sabéis, en el último vídeo que subí de este juego, que creé el mega caldero móvil, me tomo esta poción y ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Y el caldero? ¿Y el caldero? Escucha, me han engañado. Escúchame, ¿eh? Que yo había puesto un caldero aquí. Espera, espera, espera. Un caldero. Claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí, me tomo esta poción. ¡Y ahí lo tenemos! Me convierto en el caldero a domicilio. ¡Hola, hola, hola! ¿Pero que se están pegando? ¿Pero esto qué es? ¿Un Fortnite ahora? Escucha, que han creado un Fortnite en este juego. ¡Méteme pociones ahí! ¿Y por qué me están...? ¿Por qué se ha sentado en mi cabeza este hombre? ¿Y por qué me está quitando salud? Pero vamos a ver, vamos a ver, supuestamente en este juego, las armas solo te pueden hacer daño si tú llevas un arma encima. Yo no llevo arma encima. Si es que por llevar no llevo nada, llevo... Llevo una pierna. Llevo una... Se me está buggeando esto. Esto es una vergüenza. Que si el tutorial, que si ahora un bug... A ver, vámonos con las armas porque no entiendo nada. Primero el tutorial y ahora una pierna volando. Bien, ahora fuera de broma. Yo creo que mi cuenta está mal, ¿vale? Entre bug y cosas de estas. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Por cierto, amigo, utiliza el código que no vas a comprar tus Robux. ¡Ah, ah! Te lo has comido. ¡Spam! Te lo has comido. No lo has podido pasar. Vale, a ver, tenemos un arma aquí. El arma, tú lo metes y me imagino que te saldrá un arma normal si no lo mezclas con nada. O sea, yo saco el arma aquí. Perfecto. Me tomo una poción y de la poción saco un pequeño arma. Vale. De aquí supongo que puedo disparar a la gente. ¡Oh, que tiene caída de bala! Que lo han hecho profesional. Fijaos la bala. Que cae, que tiene caída de bala. O sea, que esto es muy profesional. Vale, una cosa. Y si yo vacío esto. Meto el arma. Y por ejemplo lo mezclo con una araña. ¿Cómo me quito el arma? A ver, resetear. He metido el arma. Y ahora meto una araña al caldero. Ah, espera, que no he metido el arma. El arma la meto ahí al caldero. Araña más una pistola. ¿Qué saldrá de aquí? Vamos a comprobarlo. Ojo, cuidado. Me lo bebo y es un arma que suelta arañas, supongo. ¿Y si esto es un secador? Pero si esto es un secador de pelo. Pero amiga, que esto es un secador de pelo. Pero ¿y esto hace daño? A ver quién tiene arma. Supuestamente solo puedo disparar a quien tenga arma. Pero bueno. Pero, pero ¿quién me ha quemado ahora? Escúchame, ¿quién tiene arma? Mira, ese tiene arma. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero que le estoy atacando con un secador de pelo. Si es que esto no quita. ¿Y por qué estoy ardiendo? Que se me van a quemar los bocadillos de mortadela de la mochila. Pero ¿qué está pasando en este juego? Si esto es un Fortnite. ¿Ha cambiado este juego completamente? Vaciamos caldero. Y ahora voy a meter una pistola. Y la pistola, escúchame, la voy a mezclar con una montura. Una pistola con una montura. O sea, me voy a sentar encima de una pistola. ¿Es eso? Ah, no, no se mezclan. Vaya chusco. Pues con un volcán. Con un huevo de volcán. Y esto tampoco se mezcla. Esto es un chusco, eh, amigo. O sea, ¿esta poción qué hace? Esta poción no hace nada. O sea, yo me bebo esto y esto es un chusco, ¿no? Aquí tengo... ¿Qué mezcla más extraña? Un cerdo con brazos de lava y una pistola. Sí, dispara así. Anda, resetéate. No des más pena. A ver, yo la pistola. Espera, espera, vacía. Claro, meto la pistola y meto el chile. O sea, esto es el lanzallamas, ¿no? Ahí, mira, 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 mira. ¡Mira, mira! ¿Quién quiere luchar ahora? No, no, no. ¿Quién quiere luchar? Bébetela, claro. Bébetela. Voy a hacer cabeza almendra al fuego. Mira. ¿Pero por qué estoy ardiendo yo? ¿Pero por qué ardo yo? Que se muera este. Y tú también. Muere. Ah, tú no tienes arma. Madre mía, qué lonchas. Ojo a las lonchas que me trae este usuario. Fijaos a las pedazos de orejas que tiene. Pero, amigo, esas orejas no son normales porque estoy ardiendo. Espérate que ha metido otra oreja. ¿Pero qué hace? Pero a este hombre, ¿qué le pasa? Tú, ¿quién tiene una pistolita? Este tiene un tirachinas. A este le puedo quemar, tú. ¡Para afuera! Venga, mira, mira, mira cómo arde. Mira cómo arde. Esto es lo mejor en lanzallamas. ¡Granada! ¡Granada! Pero ¿cómo me ha dado? Es imposible. ¿Pero quién está lanzando...? ¿Cómo se lanzan TNTs? Espérate que creo que lo sé. Espérate que creo que sé, ¿eh? Si meto la pistola y meto un TNT, ¿saldrá un lanzador de TNTs? No, es lógico. O sea, yo saco esto y esto es el tirachinas ese. Esto me gusta más que el lanzallamas. Esto me gusta más que el lanzallamas. Ride, pet, please. Toma, toma, ride. Mira, toma. Ahí va, cuidado. ¡Ahí va, cuidado! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo! Me he matado a uno. ¿Pero por qué estoy ardiendo siempre? Es algo que no entiendo. ¿Qué es lo que me hace arder? Cuidado esa dinamita. Si es imposible que me mate. Si está a 10 kilómetros. Vale, me voy a tomar la poción de jetpack porque aquí también han añadido una cosa nueva. ¡Hala, qué guay! El arma de las abejas, ese lo quiero hacer. Pero voy a ir a esta cueva nueva porque una cosa que no he hecho en este juego es comprarme un nuevo caldero. Y es lo que quiero hacer. O sea, aquí lo que tenemos es... ¿Esto qué es? ¿Esto es para algo? O sea, aquí no se puede conseguir nada, ¿no? Pero aquí están los calderos. Aquí está la tienda de calderos. Mira qué guay esta, por favor. Pero ¿y esto cuánto? Ah, 1.800. Esto es una barbaridad. El cubo de basura y el plátano. Este es mi caldero. No hay otro. No, no, no. Es que no hay otro. El cubo de basura y el plátano es mi caldero. 400 solo me lo compro. Yo quiero esto equipar. Me gusta este. Había un retrete, ¿verdad? No había un retrete. A lo mejor era edición limitada. Pero espérate, que a mí la bolsa de basura esta me gusta, ¿eh? O sea, yo con la bolsa de basura esta... Es que fijaos. Esto no es un caldero. Estoy haciendo las pociones en un cubo de basura con un plátano al lado. Esto es lo mejor que hay. O sea, esto es lo mejor. Vale, una cosa. Voy a hacer lo de la pistola y la... Ah, no. La abeja no la tengo. No he conseguido a la abeja. No me lo puedo creer. Vale, a ver. No os preocupéis. Estoy haciendo la misión de la abeja que no la tenía hecha. Y a todo esto estoy viendo un hombrecillo ahí, tirado. Mientras los de alrededor le queman con un lanzallamas. Esto solo podía pasar en este juego. O sea, fijaos. Está el hombrecillo aquí tirado. No sé qué está haciendo aquí. Pero es que hace un rato había como dos usuarios con un lanzallamas quemándole. De verdad que este juego se está convirtiendo en una auténtica maravilla. Es que me encanta este tipo de cosas. Vale, ya lo tengo. Que hasta ahora no había hecho esta poción. Y ahora sí. Meto este ingrediente aquí. Reseteo el personaje. Y pongo la pistola. Y así saldrá la pistola de lanzar abejas o algo por el estilo. ¿No? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ojo, es la que le hemos visto antes al usuario. Ahí la tenemos. Alguien con pistola. Alguien con pistola. Tengo que probar esto con vosotros. Esta tiene pistola. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Lanzo abejas. Me flipa. Me flipan las combinaciones que se pueden hacer en este juego. Pero escúchame. Ah, mira, mira, ahí hay gente. Allí hay gente. Una cosa. Voy a hacer una cosa, una cosa. Voy a ponerme en vez del jetpack, por ejemplo, me voy a poner la escoba de la bruja. Para moverme mucho más rápido y así tener la pistola, pero con la escoba de la bruja. Mira el del lanzallamas. Mira el del lanzallamas. ¿Dónde está? Mira, 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 mira. Mira, desprevenido le vamos a pillar. Ahí lo tenemos. Mira. Toma abejas. Toma abejas. Ahí va, ahí va, ahí va. Que el lanzallamas quita más. Que el lanzallamas quita más. Cuidado. Es que lo peor del lanzallamas es que te va quemando y te va quitando salud. Ahí lo tenemos. Mira, mira mis abejas. Prueba mis abejas. ¿Ha muerto? No ha muerto. Se ha quitado. Ha reseteado el personaje para que no le mate. Pero cómo se puede jugar tan sucio, amigo. Esto es jugar muy sucio. Claro, si tú ves que te matan. O sea, yo a este le disparo. Ey, ¿a este por qué no le quito salud? Si este tiene una pistola, ¿no? ¿Eso no cuenta como pistola o qué? Pero no es justo lo que ha hecho ese usuario. Como veía que le mataba, le ha dado a resetear. Mira, otra vez, otra vez. Se la ha tomado, se la ha tomado. Cuidado, 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 cuidado. Se ha tomado un lanzallamas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, tampoco le puedo dar. Ahora no le puedo quitar. Esto está bugueado, ¿eh? Esto está bugueadísimo. No me hace daño él. Y no le puedo hacer daño yo ya. Pero sí tenía un hermano. Vale, vamos a probar más tipos de armas. Que a todo esto he conseguido un ingrediente que me faltaba. Me falta este de aquí. Y el de los Robux. Pero bueno, esto ya lo conseguiré. ¿Y esto qué es? Por cierto. ¿Esto lo puedo comprar? ¿Qué hace este ingrediente? Porque este ingrediente yo no lo había probado. O sea, ¿llamo un ataque aéreo o algo así? Con esto llamo a un ataque aéreo. ¿En serio? Vale, yo me tomo esto. Click. Y esto aquí, por ejemplo. ¡Ojo! Y sale... ¿Qué dices? ¡Que caen bombas! ¡Mira este! ¡Esto es buenísimo! ¿Y esto no se puede mezclar con la pistola? Porque esto sería genial. Sí, sí. Mira, tú dispara, tú dispara. Voy a hacer el truco. Dispara y hago... ¡Hala! ¡Reset! Mátame ahora. Mátame. Esto es jugar sucio, pero lo acabo de aprender de otro usuario. O sea, yo selecciono la pistola. Vale, la dejo ahí la pistola. Y ahora el ataque aéreo. Dime que se mezcla, por favor. Dime que se mezcla. ¡Se mezcla! ¡Se mezcla! ¡No! ¡No! No, es de fuego. Es de fuego. Si es una pistola normal, ¿no? ¡Voy va! ¿De tres tiros le mato? ¿Pero y qué tiene esta pistola? Pero... ¿Qué tiene? ¿De tres tiros le matas? ¿Puede que esta sea la pistola más potente que hay en el juego? O sea, de tres tiros matas a la gente. Claro, a ese no le puedo dar porque está muy lejos. Pero de tres tiros te lo cargas. ¡Ah! Que no dispara normal. Que no es un disparo normal. Que creo que lo que suelta es algo raro, ¿no? Pero fijaos el del lanzallamas. Es que no le puedo dar. Pero mira, este tiene lanzallamas también. Fijaos, ¿eh? Claro, es que va muy rápido. Va muy rápido. ¡Tú! Tú dame con el lanzallamas. Pero yo como te de con esta pistola es que te mato. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 ¡De tres tiros! Es el arma más potente, ¿eh? Sin ninguna duda es el arma más potente yo creo. También os digo, os pregunto. ¿Conocéis alguna combinación que se pueda hacer con el arma? Y que penséis que es un arma ya no potente sino divertida. Una especie de bazooka o algo así. Dejádmelo abajo en comentarios, porfa. Que quiero seguir experimentando con todo esto del arma. Y si pongo una pistola y un cerebro, por ejemplo. ¿Cómo? Ah, no, no, no se ha mezclado. Digo pistola, cerebro. No, 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 no. Es que no se ha mezclado. Pistola y aquí la de jirafa. Esto tampoco se mezcla. Pistola y la caña esta que... Estas no se mezclan. ¿Por qué? Vale, y aquí se consigue con el pez y la pistola una pistola de agua. Tiene sentido. Mírala. O sea, parece de juguete, pero claro, esto también matará a la gente. Mira, este no sé qué tiene. ¿Te puedo disparar? ¿Tienes una pistola? ¿Qué te he disparado? ¿Qué es esto? Pero si esto es de mentira. ¿Y por qué le quito tanto a la gente con mi triste pistola? Oye, está muy guay esta actualización, ¿eh? Pero el pirómano ese va quemando todo. Pero vamos a crearnos el jetpack. Es que con el jetpack consigues muchas cosas. Vale, ahora sí, tengo un jetpack. Ahora vamos más rápido que este hombre. Deja de abusar. Deja de abusar de la gente. Vamos a por él. Mira, 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 mira. Venga, batalla por el aire. No, no, no. Si es que este juego se ha convertido ya en un Fortnite. Ven, ven a luchar. Ven a luchar. Ven a luchar con alguien que tenga un arma también, hombre. Es que este además no vuela. Este solo tiene un salto alto, fijaos. A este me lo... Mira, 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 mira. Le estoy quitando, ¿eh? Le estoy quitando mucho, pero claro, si salta todo el rato es muy difícil darle. Mira este. Este también, ¿eh? Este también. No sé si le podemos quitar salud. Ahí lo tenemos. Si esto no quita. No le quita. ¿Por qué esta pistola no quita? ¿Qué ahora no quita? En serio, está súper bugueado esto. Esto a veces quita daño, a veces no quita nada. ¿Ves? Ahora me disparan y no me hacen daño. Está un poco bugueado esto, ¿eh? También es cierto que acaba de salir la actualización. Pero bueno, chicos, yo lo voy a dejar por aquí. La verdad que me encantan las actualizaciones de este juego. Ya sabéis que si queréis que suba todas las actualizaciones, simplemente deja tu buen like. Y una cosa ha quedado clara en este juego. La guerra ha comenzado. La guerra ha comenzado.